El libro de Filipenses capítulo 2 versos del 1 al 11 Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo de que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Del libro de Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11. La Biblia nos dice que aunque Jesucristo era por naturaleza Dios, dejó el cielo para venir a la tierra donde vivió sometido a los planes de su Padre. Al darle el control total sobre todo lo que hacía, el Hijo no retuvo nada, ni siquiera su vida, la cual Él sacrificó en la cruz por amor a nosotros. Nosotros debemos vivir en la misma manera, rendidos a la voluntad de Dios, lo cual significa que tiene el derecho de dirigir nuestra vida, y debemos darle el control sobre todos los aspectos, incluyendo nuestra situación económica, nuestra familia, amigos y actividades. Al someternos al Padre celestial, declaramos nuestra confianza en Él, y nuestra disposición a aceptar cualquier cosa que nos envíe, riqueza o pobreza, salud o enfermedad, matrimonio o soltería, con nuestro sometimiento total, es que glorificamos al Padre, crecemos en Él y recibimos su favor. Que la paz sea con ustedes, y que Dios les bendiga siempre.